La nueva investigación realizada por la Universidad Japonesa de Yamagata, que contó con la ayuda de la inteligencia artificial, permitió identificar 303 nuevos geoglifos figurativos de las líneas de Nazca, casi doblando el número que se conocía hasta hoy. El trabajo liderado por Masato Sakai se hizo pública en la revista Penas, y el resultado de la investigación puede revolucionar la búsqueda, dando nueva luz sobre el misterioso significado que tienen las figuras, divididas en dos grupos, geométricos y figurativos, que a su vez son de dos estilos, lineal y de relieve. Sakai y su equipo no solo han hecho estos nuevos descubrimientos, sino también han documentado las más pequeñas y las más difíciles de descubrir. Entre lo hallado figuran 42 dibujos geométricos adicionales. Hoy se sabe también que existen más de 81% de animales domésticos o humanos en un área de 629 kilómetros cuadrados, que son parte del patrimonio mundial de la UNESCO.